Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejante de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy, quiero ver si por fin Gracias por ver el video.